No se lo traje un pocho, un pocho, un poco hecho caca Vio tu trabajo completo Ah, así que con Scorpion, Electro y el resto Todo un lujo, menuda compañía ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades Por ti, Yurin, lo que sea Voy para allá Bueno, pues vamos a la comisaría A ver, un momento, un momento Si seguimos teniendo el mapa bloqueado La capitana Watanabe quiere hablar en persona A saber qué pasa Vamos a ver un poquito la biografía de Doc Científico Ha sido mi ídolo desde que tenía 6 años Otros chavales pondrían en un altar al Capitán América o Iron Man Pero siempre soñé con ser como Otto Octavius Bueno, pues parece ser que en este universo de este videojuego Pues los Vengadores existen Gracias a una llamada que hizo la tía May Pude cursar las prácticas de verano con él Y eso que ni siquiera tenía un programa de prácticas Simplemente se fió de May y me contrató Dos años después trabajo con él la jornada completa Y estamos a punto de lograr algo que cambiara el mundo Ojalá mi yo de hace 6 años pudiera verme ahora Tiene la inteligencia de Eugenio Es capaz de idear soluciones tan elegantes como efectivas Incluso para los problemas más complejos Vale, muy bien Bueno, ya es un 3% de la historia principal Qué grande, tío De los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer Dos Ganador de dos premios Pulitzer Ex-editor del Daily Bugle Y no del libro Y, como siempre Si pide el libro del señor Jameson Spider-Man peligro o amenaza En las próximas 24 horas Conseguirá una copia firmada sin coste adicional Impersonalizar No lo pidan porque no lo haré Bienvenidos a Así son las cosas Con J. Jonah Jameson Avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían Vayamos directos a las llamadas Hablad Vale, no es por nada Pero hay que concederle a Spider-Man Que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos ¿Así? Dígame ¿Es usted agente de policía? ¿O quizá un periodista galardonado Con décadas de experiencia como yo? Eh, no Soy fontanero Oh, bien Pues arrébleme el váter Y cállese Deja que le explique algo sobre jefazos mafiosos Es igual que el de las películas, tío Un perro con un arma, un chándal Y un cajón lleno de cadenas de oro Decide que va a ser el próximo padrino Habrá una guerra de bandas en las calles ¿Pero cree que al Cabeza Red le importa? ¡Claro que no! ¡Sale en la tele, que es lo que cuenta! Ya, bueno Ahora compro tuberías de cobre sin pagar sobornos Así que hasta que empiece la guerra de bandas Estoy con el Cabeza Red Ya cambiará de idea Cuando tres nuevos jefazos de la mafia Se pelen por cobrarle el triple por una tubería ¡O le partan las piernas! ¡Adiós! Algún día Conseguiré que digas algo agradable de mí, Jonas Algún día Muy fan Soy muy fan de JJ De Jonas Jamieson De las películas de Sam Raimi Las originales, las antiguas Me encanta el actor Y es que se parece al de las películas, tío Hasta la foto que han puesto Me encanta, tío Jonas Jamieson Vamos a ver que se cuece Por aquí ¿Cómo mola este juego? Es que tiene de todo, tío Tiene a Jonas Tiene personajes increíbles, tío Soy un freaky ¿Ahora que has dejado el tabaco? ¿Qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas Madre mía Me vale Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking No hay baile este año Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp Merece la pena, ¿no? Sí, sí Hasta hace una hora El sistema ha caído Cada torre de la ciudad Vale ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central Y ahora están desactivadas ¿Alguien de adentro? Puede Ya lo investigaré Ahora necesitamos reactivar las torres Y rápido ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito A alguien de confianza Además, las señales están codificadas Y no podemos arreglarlas Adoro un desafío Si la rompes, la pagas Creí que confiabas en mí Vale A mí se en secundaria Esto huele Pero a mí se en secundaria Le echaré un vistazo a la torre Sale mucho escorpión en este juego Parece que es una Es importante Y esto del tema del tabaco Me ha recordado La típica conversación Entre Batman y Jim Gordon Han cambiado las bandas de entrada Sutil Las bandas La frecuencia Uy Esto no I don't like this A ver La L hace La larg La estira O la hace más corta Vale Y esto Pues Me estoy poniendo nervios So ¿Qué pasa? Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla Ahora veo toda la actividad criminal de la zona Parece que hay un allanamiento por aquí cerca Genial, tengo unidades cerca No pasa nada, ya voy yo Ostras, esto de las torres me recuerda... Bueno, es que es lo mismo, pero lo mismo que en Watch Dogs Había unas torres que tú tenías que activar, que hackear Las hackeabas, perdón, no las activabas Y podías ver, digamos, la actividad criminal de esa zona Hazlo Cúbreme Un robo Buf, estoy un poco oxidado, repito Estos dos no se han olvidado las llaves Impulso aéreo Telarañas Y objetos lanzados Pero si le he dado, wey Me cago en... vale Os juro que le he dado Eso ¿Uf? No 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 Vale, un poquito justo este combate ¿Qué? No, 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 prometiste que no haría... ¡Spider Polly! ¡Por favor, no! ¡Spider Polly! ¿No? ¿Qué acaba de pasar? ¿Le he dado a abandonar misión sin querer? Creo que no ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué tengo que volver a hacerlo? ¿Me estás diciendo? ¿Que me he salido sin querer porque me está yendo demasiado lejos? ¿Pero qué me estás con Tyner? ¿Que me empieza a trolear el juego? Estos dos no se han olvidado las llaves ¡Está en el aire! ¡¿Qué hacemos?! ¡No me hagas hacerte daño! ¡No me hagas hacerte daño! ¡No! Vale Vale chicos, pues vamos a la Speeder Polly Tengo que repetir todo lo que acabáis de ver Porque parece que me he salido de la área de la misión Y ya sabes como encontrar Digamos pues misiones secundarias Así cortitas De atracos o bien bien no se que es Pero Hostia ese tío gordo Fucking big animal A callar señora No me toques Socorro, socorro, policía Apartaos de ella Mierda Spiderman Te dan esos objetos arcoindos para protegerlos Vale Le doy a la redonda y no esquiva tío ¿Por qué no? ¿Qué hago en la leche? Hostia si cartero es el combo este que lanza telarañas tío Me mola mucho Vale Vale A ver tú cálmate Vale No le estaba dando tío Madre mía esas físicas Tenía la telaraña aquí delante Pero no en la cara Todo solucionado señora Sabía que Jamison se equivocaba contigo Eres un poco rarito Pero tienes buen corazón Tiene a dónde ir Puedo cuidarme sola Seguro que sí Pero por si acaso Hay un sitio llamado Centro Festín Lo he visto No quiero caridad Tienen los mejores bizcochos de la ciudad Mi madre preparaba unos buenísimos No los he probado En Uff Iré a ver Gracias Un poco rarita Un poco rarita esta tía también Joder tío Es que ya hemos hecho una mierda Pero Soberana mierda Vale A ver L junto a un muro Vale Buenísimo tío Ya veo que me voy a reír mucho Con este juego Que mola ¿no? Es rollo Batman Spear Polly L2 para apuntar Vale Seguro que puedo Modificar las torres Para que arrastreen otras cosas Pero si está dentro Que está dentro tío Estaba dentro Bueno Bueno es más fácil De lo que pensaba Esto de momento Premio Ahora las torres Reciben otras señales De radio Y hay una por aquí ¿Qué es eso? Vamos a ver Oh vaya Una mochila Es una de mis mochilas Del instituto Si les había puesto Rastreadores Me pregunto ¿Cuántas habrá por la ciudad? Encuentra mochilas Para ganar Fichas de mochila Que podrás gastar Para crear equipo mejorado ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que se dejó 500.000 mochilas Por la ciudad Peter? Vale mira Hemos desbloqueado Esta parte de la ciudad Mola Menú de primera cita El menú de mi primera cita Con MJ Ojalá hubiera podido Permitirme algo más elegante Pero a ella No pareció importarle ¿Pero quién guarda esto tío? Pero... ¿Quién guarda El menú De la primera cita Con alguien? Recursos Mochilas Archivos de JJ JJ Ah que mola Los puedo escuchar de nuevo Ah esto es lo que hemos encontrado En el laboratorio El menú de la primera cita Fichas de investigación Fichas de delito Vale ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco A unas calles Spider Polly está en el caso Mitad hombre Mitad araña Todo Polly Vamos a resolver El atraco este Vale Abre la caja Vamos Vale esto es cuidado Hola chicos ¡Spiderman! ¡Difarad! Easy ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal No tendríais que ser criminales Me arrepentirás Spider Monster Spider Monster Fantástico No nos han ni tocado Fichas de asalto Bueno nos van dando fichas de estas Vale Yuri Voy a reparar la última torre de Chinatown No querrás decir que Spider Polly va a repararla Lo he estado pensando Yuri La policía es para los jóvenes Y Spider Polly Bueno Ya no es un pipiolo Por favor Di lo que creo que vas a decir A partir de hoy Spider Polly Ha decidido jubilarse Gracias a Dios Necesito un trago Ya beberemos esta noche En honor del incansable afán de Spider Polly Por... Yuri ¿Estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella Parece que sí A ver ¿Cuántos más de estas tenemos que hacer hoy? Vale, sí Que revelan de todo Tema misiones secundarias Que veremos cuáles hacemos Cuáles no Vale, subimos de nivel Nivel 3 Aumento de daño cuerpo a cuerpo Bien No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas Vale Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Pues descubrimos en el próximo capítulo chicos Vamos a ir dejando este por aquí Que ha durado bastante Que ha durado bastante Hemos visto pues un poquito el tema del... Doctor ¿Cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado No pasa nada Peter Están nerviosos por nuestro inminente triunfo Acabarán calmándose como siempre Ojalá Podré trabajar en el traje Vale pues parece que en el próximo capítulo Iremos al laboratorio Vamos a mejorar el traje Porque como veis Pues lo tenemos hecho caca No se nos ven las tetillas parece Eso chicos Muchísimas gracias por ver este capítulo Nos avisan de una venta de narcóticos Diríjanse a Dutch Town Vale Tengo avisiones secundarias y tal Pues ya veré como lo hago Cuáles subo Cuáles no De momento Estas del laboratorio No haré nada de eso De acuerdo Eso ya lo he dicho Porque es muy aburrido Así que eso chicos Soy Jerio Soy un gran día como siempre Tenéis mi twitter en la descripción Y poco más Nos vemos en el próximo capítulo Muchísimas gracias por ver este vídeo Chicos Adiós